¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, esta tiene que ver con el piloto francés Romain Grosjean porque Romain Grosjean confirma que va a volver a las competiciones automovilísticas en este 2021 y bueno, como sabemos, el corredor galo va a cambiar la Fórmula 1 ahora por la Indycar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, muchos meses luego del aparatoso accidente que tuvo el francés Romain Grosjean en el reciente Gran Premio a Bahrein el corredor francés se quedó sin un puesto dentro de la Fórmula 1 y confirmó que va a regresar a los circuitos este año 2021 de la mano del equipo de Indycar, Dale Corn Racing bueno, durante estas recientes semanas se ha visto en repetidas ocasiones a Grosjean que conversaba y reconocía su intención de volver a competir en el mundo del automovilismo mundial centrándose especialmente en la categoría Indycar un objetivo que tenía entre Ceja y Ceja para dar el paso siguiente de su carrera profesional algo que finalmente lo consiguió bueno, a sus 34 años de edad el corredor galo confirmó un nuevo acuerdo con el equipo Dale Corn Racing de este modo, Grosjean va a competir en una Indycar en la que se encuentran otros pilotos como el español Alex Palou, oriundo de Barcelona hubo otros muy conocidos como por ejemplo como por ejemplo pilotos que hasta incluso ganaron las 500 millas de Indianápolis siendo este el colombiano Juan Pablo Montoya el sueco Marcus Ericsson el escocés Scott Dixon o el estadounidense Alexander Rossi bueno, y además el penúltimo mencionado Scott Dixon fue campeón en la reciente temporada 2020 de la Indycar por su parte, ahora el ex piloto oficial de la escudería Haas Romain Grosjean, es decir se mostró totalmente encantado de anunciar este nuevo acuerdo y esto fue lo que él dijo estoy muy emocionado por esta oportunidad de correr en los Estados Unidos la NTT Indycar Series tenía diferentes opciones para la próxima temporada pero al final elegí ir a Indycar bueno, una vez que se ha confirmado este mismo acuerdo el piloto galo reconoció que de momento solamente va a competir en los circuitos de carretera y esto fue lo que él dijo todavía no estoy listo para enfrentarme a los óvalos la Indycar tiene una parrilla mucho más nivelada de lo que he estado acostumbrado en mi carrera hasta ahora será emocionante competir por los podios y volver a ganar mi mano izquierda aún se está recuperando pero estamos casi listos para volver y comenzar el próximo capítulo de mi carrera y por último y debido a que este mencionado anuncio se realizó más tarde de lo normal Grosjean solo va a poder disfrutar de varios días de test antes de ponerse en marcha la primera cita de la nueva temporada que será el próximo día 18 de abril en el autódromo en el autódromo Barber Motorsport Park que está precisamente en el estado estadounidense de Alabama en la localidad Birmingham y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!